Lo primero, el test de Learnability. En nuestra página comoaprendo.es encontraréis la manera en la que aprendéis más y mejor, crítico para vuestro futuro. Lo segundo, inspiraros. Acudid a aquellas personas, a aquellas instituciones que os pueden dibujar, inspirar hacia dónde va vuestra carrera profesional. Tercer punto, desarrollarse. Creo que necesitáis formaros en aquellas competencias que hoy ya son críticas y transversales para cualquier tipo de trabajo. Y por último, pasión y compromiso. Todo lo que hagáis y todo vuestro conocimiento y habilidades, necesitáis trasladarlo con pasión y compromiso para poder de verdad dar lo mejor de vosotros mismos.